Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Función de la Atalaya. A través de la historia, los pueblos han tenido que protegerse de ataques de tribus o naciones vecinas. Como parte de esa protección, edificaban torres en los muros de las ciudades y colocaban en ellas vigilantes, que se llamaban atalayas, para avisar si se acercaba el enemigo. Esto de estar vigilantes no es asunto de los organismos de seguridad o las empresas dedicadas a estas tareas. Todos debemos ser atalayas. Lo paradójico es que en nuestros días modernos se instalan cámaras de seguridad para vigilar los predios y las calles con el fin de minimizar las actividades delictivas, pero poca o ninguna vigilancia se da para proteger la mente de nuestros niños y jóvenes. Ellos hoy son el blanco del ataque enemigo. Mediante los medios de comunicación, especialmente la televisión y los materiales audiovisuales, nuestros infantes, adolescentes y jóvenes son bombardeados con filosofías humanistas, que tienen como fin distorsionar la mente de ellos. Los productores de este tipo de materiales obscenos sigilosamente introducen su veneno inmoral acudiendo a estrategias que atraen a niños y jóvenes. Padres y adultos, no debemos ignorar la campaña perversa que está introduciendo una cultura inmoral en nuestra sociedad. Si bien es cierto, esta oleada de maldad ha estado presente desde siempre. Hoy se disemina a velocidades alarmantes por medio de los sistemas de comunicación avanzados de nuestra época. Hoy, los menores se distraen no con juegos de calle con los amiguitos del vecindario, sino con los dispositivos electrónicos, llámense celulares, tabletas y otros, que sus padres les proveen. En la mayoría de los casos, los padres no hacen el papel de atalayas para vigilar de cerca lo que consumen sus hijos a través de estos contenidos. Es obvio que si no están al tanto, los menores se tragarán toda esa basura inmoral. ¿El resultado? Niños y jóvenes rebeldes que desde temprana edad aprenden que son ellos los que eligen el sexo, que no se nace siendo hombre o mujer, sino cada cual elige el género al que desea pertenecer. Esto de ser atalayas de nuestros hijos no es una opción, sino una obligación. Usted como padre y adulto es responsable ante Dios de la formación de las nuevas generaciones y sobre todo, de infundirles a ellos el respeto y amor a Dios. Conozca más de la Biblia. Escuche Nuevo Continente. 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Hoy suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.